hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez el prodigio de 10 años faustino oro sigue cosechando triunfo y de una manera espectacular esta vez ante el más rápido del oeste hikaru nakamura bien vamos a poner la interfaz para ver esta fantástica partida que sucedió el día 6 de enero en el torneo balabral donde faustino oro se enfrentó pues con esta estrella esta estrella del ajedrez hikaru nakamura faustino oro con piezas blancas luego vamos a estar viendo la clasificación y en el puesto que quedó faustino oro pero vamos a ver este partido en donde faustino el prodigio del ajedrez argentino también conocido como el chico de oro o el mes y del ajedrez pues salía con una apertura red y con caballo f3 le respondía al otro lado del tablero el más rápido del oeste g6 fijaos los tiempos un minuto para cada uno un torneo bala donde faustino demuestra que es muy rápido también fijaos que está jugando pues con el más rápido como aquel que dice e4 juega aquí faustino alfil g7 d4 d6 se produce digamos una defensa moderna donde faustino juega con alfil c4 y ahora la negra juegan con caballo c6 deciros que aquí lo más habitual la variante principal es caballo f6 seguido bueno está tocándose el peón pues las blancas lo defienden con la dama dama e2 y los dos en roca sin embargo faustino bueno hikaru no juega con caballo f6 sino que juega con caballo c6 a lo que faustino juega con c3 defendiendo el centro y oponiéndose al peligroso alfil del fianchetto y aquí hikaru ya ataca el peón central faustino se enroca y esto es una novedad teórica fijaos que nunca se ha jugado porque porque está cediendo el peón central de e4 no obstante faustino lo hace aquí lo que más se ha empleado es dama e2 sosteniendo ese peón e5 se ha intentado muchas veces de por el caballo por e5 caballo por e5 y de por e5 esta posición se ha jugado algunas veces sin embargo la jugada que hace faustino no pues no se había jugado no se había empleado esto qué pasa que está entregando un peón quizá sea porque es una partida bala y no se ha dado cuenta o quizá ya tiene preparados truquetes bien aquí caballo por e4 juega nakamura y desde el inicio de la partida pues tiene un peón extra torre 1 atacando a ese caballo quizá quiere atacar fuertemente al rey por por no está tocando el caballo está tocando al rey y faustino cree que puede tener temas tácticos aquí hikaru regresa con el caballo dama e2 fijaos cómo está tocando ya el rey por rayo x pero no parece que tras en roque corto las negras estén sufriendo pero de hecho la barrita tampoco es que se incline muy a favor de hikaru nakamura aquí juegan con h3 le dan un respiro a su aire controlan la casilla g4 para que no venga un alfil a molestar y clavar el caballo y de 5 juegan a nakamura atacando el centro ganando más espacio tocando el alfil bueno ha movido dos veces el peón pero también está ganando un tiempo sobre ese alfil que se tiene que mover alfil de 3 e6 juegan a kamura y aquí faustino desarrolla su alfil fijaos como el chaval ya estratégicamente está controlando el punto de 5 con alfil caballo dama y torre por lo tanto eso estratégicamente es muy bueno para blanca siguió la partida con h6 también controlan cualquier tipo de salto en g5 y le dan un respiro al rey no caballo bd2 faustino acaba su desarrollo conectando las torres y ahora las negras juegan caballo d7 a lo que torre a d1 bueno por el peón entregado no están mal las blancas puesto que tienen muy buen desarrollo todas sus piezas fuera las torres ya centralizada en las columnas centrales y en cambio hikaru nakamura todavía tiene un alfil sin desarrollar y la torre sin conectar bien aquí juegan caballo e7 alfil h2 escondiendo el alfil un poquito y ahora viene b6 para poder desarrollar el alfil que está chocando con su cadena de peones le mete faustino un caballo lechuguero ya fuertemente armado en n5 hikaru sigue desarrollando su juego con alfil b7 y caballo g4 quizá quiera traer más tarde el alfil para presionar en h6 o quizá quiera meterle un caballo en f6 bueno tiene tiene diversidad de movimiento ese ese caballo tras c5 atacando el centro de nakamura se cambian peones de por c caballo por c5 y es verdad que la barrita muchas veces pues da un pelín de ventaja para blanca un pelín de ventaja para negra sin embargo esto no es influyente porque es una partida bala a un minuto tampoco vamos a estar analizando si la barrita sube o baja un poquito porque son posiciones más o menos equilibrada de momento ese alfil está siendo tocado y lo retira aquí faustino oro h5 que toca el caballo faustino lo mete otra vez en la fuerte casilla de 5 caballo de 7 quieren eliminarlo aquí ya las negras entonces cambia faustino caballo por d7 y tras dama por d7 juega el caballo f3 y dirige el otro caballo también a la fuerte casilla de 5 caballo c6 controlando nakamura esa casilla y faustino ya le mete el caballo caballo de 5 hay que cambiar ese caballo porque por supuesto está tocando a la dama y es un caballo muy peligroso así que nakamura lo sabe y lo elimina tres caballo por e5 alfil por e5 los alfiles se quedan mirando con cara de pocos amigos centraliza las torres hikaru y dama e3 y cuidado con esta jugada que tiene peligro fijaos que es una partida mala y si ahora por ejemplo las negras dice oye que estoy aquí entre las cuerdas a ver si comete un error y no quiere jugar porque tiene una buena posición hiciese una mala jugada como rey h8 que pasa aquí para del vídeo intentar pensar cómo ganan la blanca muy muy rápidamente además con jaque mate con tomate bien la jugada es sencilla de ver porque dama h6 es un bombazo brutal que toca al rey impide que el alfil se coma a la dama porque se ha quedado clavado y tras rey g8 dama por g7 por lo tanto siempre las casillas negras pueden ser motivo de ataque evidentemente nakamura no juega a su rey h8 esta es una jugada que me he inventado yo para que veamos el poder de las casillas negras en un momento dado que las pueda controlar el blanco y cómo podrían acabar con la vida del rey negro bien se jugó torre f8 y aquí tras torre de 4 no parece lo mejor parece que bueno las máquinas dan un poquito más de ventaja con dama g3 más interesante incluso puede haber algún tipo de sacrificio en algún momento dado en g6 no es posible la idea es que defienden el alfil y están en una buena posición sin embargo vamos a volver a la jugada que hace faustino torre de 4 bloqueando los peones centrales para que no avance sin embargo esto pues puede ser molesto para blanca lo que pasa que hikaru nakamura igual no le gusta una posición que hacen la máquina aquí que es f6 juega dama e7 pues muy sólidamente esperando el error del chaval aunque según la máquina f6 es muy buena tras la posición que sucede quizá hikaru le echó un vistazo y no le gustaba por algún motivo como tras alfil g3 e5 tocando la torre que ganan mucho espacio las negras pero el peón de g se queda ya atacado y es una debilidad si ahora la torre se retira ese peón hay que defenderlo y si lo defienden con el rey h7 fijaos que ese rey queda ahí a merced de los rayos x de ese alfil podrían venir jugadas como dama e2 para aprovechar las clavadas y quizá esto no le gustaba mucho a jikaru nakamura a pesar de que tenía mucho espacio en el centro sea como sea o porque no se dio cuenta porque son partidas balas y las máquinas ven todas estas combinaciones muy rápido pero no la juega hikaru sino que prefiere mover muy rápido y quedarse a la expectativa de que el chaval pues cometa un error faustino también juega muy sólidamente con torre de uno dama f8 sigue aguantando la posición nakamura y el chaval pues juega torre 1 también aguantando o sea que tiene nervios de acero fijaos que es una partida un minuto alfil por e5 se cambian se cambian alfiles dama por e5 y ahora mete torre 7 los dos siguen jugando muy rápido y muy sólido fijaos que tienen casi el mismo tiempo 37 y 38 segundos y no lo estáis viendo porque me he dejado el tiempo por aquí no lo he puesto y ahora no sé si lo vamos a ver pues mala suerte porque no se puede poner el tiempo en este momento tendría que hacer una cosa y me y se me puede ir toda norri por lo tanto por lo tanto es por lo tanto no se puede ver sin embargo que puedo hacer no 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 puedo no puedo hacer nada gente en este momento para yo sí que lo estoy viendo el tiempo no se puede ver bueno es igual yo ya os lo digo a la blanca le quedaban 37 segundos y a hikaru 38 no sé qué me ha pasado con la leche del tiempo estoy enfadado bien la cuestión es que aquí y faustino movió la dama a g3 y nakamura sigue esperando con dama g7 perdonar lo del tiempo lo tenía programado pero no sé qué me ha pasado que se me ha ido a norri bueno sin embargo tras seguimos con la partida rápidamente en 5 nakamura logra atacar la torre de faustino y logra un muy buen centro de peones controlando toda la cuarta fila aquí faustino retira la torre fijaos que el control del centro es brutal pero aquí quizá porque ya empezaban a estar apurado el tiempo hikaru no hace la mejor juega e4 que tiene varios temas porque quiere atacar rápidamente con e3 sobre el peón de f3 tras alguna maniobra pero esto es un error porque no sólo hay temas tácticos sino que con esta jugada nakamura se deja un peón retrasado que en el futuro podría estar siendo atacado bien aparte de que evidentemente aquí pues hay temas tácticos como torre por e4 aprovechando las circunstancias que las negras no podrían capturar ya que la torre la torre quedaría en el aire así que y si capturan con la torre alfil por e4 lo mismo la torre queda en el aire por lo tanto torre por e4 sería bueno aquí para faustino no lo ve faustino y juega torre de 4 torre de 4 tiene la idea de presionar el peón retrasado con torre de 1 alfil b3 presionando sobre ese peón aquí sigue la partida con torre de e8 la idea es seguir atacando con el peón de e3 y crearle problemas al rey de las blancas faustino juega dama e3 bloqueando esos peones y ahora dama f6 que toca el peón de h hay que defenderlo y aquí torre e5 bien la idea de nakamura en este momento es pasar la torre por la columna f y para presionar el punto f2 en algunas líneas y torre f3 para atacar a la dama de bloquear ese peón y que el peón pase al ataque bien torre de 1 faustino sigue con su plan de atacar el peón retrasado y torre f5 y aquí faustino hace una jugada muy humana pero que la máquina la dan como un error y no es nada buena de hecho alfil b3 mala jugada pero es humana porque sigue pues con el plan de atacar el peón retrasado sin embargo aquí la jugada buena para blanca es f4 la mejor porque evidentemente no pueden capturar al paso porque la torre está en el aire y de esta manera bloquea el ataque que se viene con torre f3 fijaos que la jugada que hace faustino permite torre f3 que sin duda es buena torre f3 pero torre f3 la que hace es muy buena sin embargo también torre 5 es muy interesante y hay diversas de diversas amenazas con esta jugada porque porque esta torre controla la jugada que se da en la partida dama g5 para permitir al blanco cambiar damas fijaos que aquí por ejemplo si hacen a4 viene torre f3 la jugada que se da en la partida ahora vamos a ver la jugada real la jugada reales torre f3 y prácticamente dama e1 y ahora e3 muy potente porque porque si capturan torre por e3 la torre entra fijaos lo que os decía aquí cuando hace esta jugada en la partida se juega torre g5 permitiendo el cambio de dama pero esa torre controla la entrada de dama g5 por lo tanto tras dama e1 permite e3 y es muy fuerte a f por e3 torre por e3 y las blancas tienen que entregar la dama como mejor jugada ya que si la retiran reciben mate con torre por g3 rey h1 dama f3 jaque rey h2 torre h3 rey g1 y torre h1 mate entonces torre 5 es muy buena porque evita esa jugada no obstante según las máquinas sigue siendo mejor torre f3 con una gran profundidad de análisis torre f3 en la jugada de nakamura faustino tiene muchos problemas pero llega con dama g5 y es lo que os decía que puede cambiar dama y disminuir la presión sobre su rey fijaos que si la torre en la otra bueno en la otra variante estaba en e5 evitaba el cambio de dama ahora nakamura cambió dama por g5 h por g5 y e3 jugada muy fuerte también este avance las negras están ganando también tras f por e3 torre por e3 entra las dos torres en sexta muy peligrosamente están tocando el peón de g aquí faustino recupera momentáneamente su peón pero tras alfil por d5 torre por d5 torre por g3 nakamura obtiene otra vez el peón de ventaja pero sobre todo se ha quedado con un peón h muy peligroso para blanca ya que es un peón pasado el peón extra de negra es un peón pasado bien rey f2 juega faustino torre f3 jaque rey f2 y rey g7 y ahora juegan torre f1 buscando el cambio nakamura con peón de ventaja y peón pasado acepta y tras rey por f1 aquí se jugó h4 y los dos estaban un poquito apurados de tiempo más faustino que nakamura os digo el tiempo de faustino 16 segundos por 28 de nakamura sin embargo nakamura aquí tras rey f2 de faustino comete un error obsesionado seguramente con la coronación del peón juega h3 y esto es un error garrafar que faustino dice oye nakamura bienvenido a la era del siguiente más rápido del oeste del sur que soy yo faustino oro y se zampa esa esa torre rey por g3 h2 jugó nakamura y rey por h2 capturando también el peón pasado por lo tanto faustino con una torre de más gana la partida ya que en este momento nakamura se rinde ante el mes y del ajedrez espero que vaya bueno vamos a ver la clasificación si la podemos ver porque os voy a enseñar cómo quedó faustino vale ponemos esta esta pantallita por aquí vemos que el jugador de vietnam tuan mili quedó primero y hikaru quedó segundo seguido por narodisky que hikaru quizá hubiera ganado si faustino oro se lo hubiese permitido y vamos a ver cómo quedó faustino porque quedó muy bien clasificado fijaos que es un torneo de 222 jugadores y faustino oro pues quedó en el puesto 30 y algo si no me equivoco 36 en el puesto 36 aquí está el chaval y nada más que en el puesto 36 brutal de 222 jugadores espero que haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré podéis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y nada más por aquí os dejo otro par de vídeo que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos